Arrancó la segunda ronda del 22º Campeonato Abierto Senior Copa Ode presentada por Tres Arroyos. Una mañana que arrancó con un poquito de frío y bien nublada, después se desarrolló en un gran día con muy buen sol. José Cose les arrancaba una vuelta que se le iba a complicar bastante terminando 8 más para el campeonato. El defensor del título, Ricardo Montenegro pegando en el tie del 1. Jorge Berendt en el mismo hoyo. El español Miguel Martín y un muy buen Verdi en el 8-3. Monasterio no se quedaba atrás y también hacía Verdi. Un grupo más atrás, Ricardo Montenegro salvaba el par. ¡Gracias! 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 Buen intento del gato para Verdi, que no se le daba, pero se llevaba el par en el 8-7. Gran sacada de Montenegro que también se iba a compar en el 7. En el 8-9, el gato Romero se dejaba una gran chance, que por supuesto el cordobés no desperdiciaba, que llegaba la primera ovación de la tarde. ¡Gracias! 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 Mientras tanto, Miguel Martín le seguía dando forma a una muy buena vuelta. Y el gato Romero seguía con su pater muy caliente. ¡Gracias! 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 Mientras tanto, en el Grindel 15, el gato hacía un inesperado bogey y empezaba a complicar un poco su tarjeta. Tide 16 para Tucumano Monasterio. Tide 16 para Tucumano Monasterio. Nuevamente en el 15, una muy buena sacada de Montenegro, que lamentablemente no podía aprovechar, pero se iba con el par. En el 8-18, el gato enganchaba su segundo tiro y encontraba muchas complicaciones. Y va a cerrar con otro inesperado doble bogey. Monasterio veía más chances de estirar su ventaja en la punta. Miguel Martín y este muy buena producción en el 18. El español sería finalmente el único profesional en bajar el par de la cancha. Monasterio y este muy buen intento para Verdi, que no se le daba, pero se iba con el par y quedaba puntero del campeonato. Lo siguen muy buenos jugadores como Romero, Martín, Guzmán y Montenegro a solamente un golpe y Coqui y Berendt a dos. Mañana esperamos una emocionante definición en el 22º Campeonato Abierto Señor Copa OSDE, presentado por Tres Arroyos. Música. 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 Música.